y en sus defectos soy yo. Bueno, tenemos a continuación a Sara Ofelia, Moreno López y Luis Fernando Chávez Mayoral. Son alumnos que ya terminaron la carrera de electrónica aquí en la Universidad Tecnológica de la Mixteca. Actualmente se encuentran trabajando en el desarrollo de controladores que pueden ser aplicados en la industria automotriz hasta este momento en un ambiente virtual, pero buscan ampliar sus horizontes y aplicar la teoría en microcontroladores o tarjetas de desarrollo. Están interesados en desarrollar sistemas electrónicos que faciliten la calidad de vida de las personas y ayuden al cuidado del medio ambiente. Su ponencia se titula, como se puede ver, Comparativa de controladores para direccionamiento de automóviles con remolque en reversa. Entonces, les cedo la palabra a continuación. Muchas gracias. Buenas tardes, yo soy Sara Ofelia Moreno López. Y como ya mencionó, pues les vamos a presentar este trabajo que se titula Comparativa de controladores para direccionamiento de automóviles con remolque en reversa. Este trabajo también se realizó en conjunto con mi compañero Luis Fernando Chávez Mayoral, Raúl Rodríguez Díaz, el doctor Fermín Hugo Ramírez Leyva y el maestro Julio César Martínez Ramírez. Entonces, para el desarrollo de esta presentación, se va a tener el siguiente contenido. Lo primero va a ser conocer el problema que se está tratando, el objetivo de este trabajo, el modelo del sistema con el que se trabajó, la linealización que se le aplicó, los controladores desarrollados, los resultados obtenidos con estos controladores, la comparativa de estos resultados y las conclusiones a las que se llegaron. Entonces, lo primero, pues, es conocer el problema. La conducción de automóviles con remolque es más compleja y menos predecible en comparación con automóviles que no lo tienen. Esto se debe a la complejidad de la dinámica del sistema articulado conformado por el automóvil, el enganche y el remolque. Para los conductores de automóviles particulares que no los usan, pues, muy frecuentemente, esto puede resultar muy complejo y ya sea la acción de realizar alguna maniobra hacia adelante o en reversa. Las principales inestabilidades que llega a tener este tipo de sistema son el vuelco, la inestabilidad de jackknife y la inestabilidad de oscilación. En este trabajo solamente se toma en cuenta la inestabilidad de jackknife y la inestabilidad de oscilación porque son las inestabilidades que están directamente relacionadas con el ángulo de enganche. La inestabilidad de jackknife es cuando el ángulo de enganche crece sin ninguna oscilación pero puede llegar a tener un impacto el remolque con el vehículo y la inestabilidad de oscilación, pues, es cuando el remolque se mueve de un lado a otro y no se tiene un control sobre este. Una de las principales razones del por qué se tiene este tipo de inestabilidad es por la incorrecta distribución del peso. En el sector automovilístico, los productos actuales consideran la incorporación de sistemas avanzados de asistencia al conductor, los cuales implementan sistemas de seguridad lateral, lo cual aporta relevancia a esta investigación. En este video podemos ver una camioneta que está próximamente a salir en el mercado la cual incluye un control de direccionamiento para el enganche que es el tema que se está tratando en esta investigación. Entonces, el objetivo de este trabajo es diseñar tres controladores distintos que ayuden a seguir una trayectoria determinada del automóvil y el remolque en reversa. Los controladores que se desarrollan son el proporcional integral, abreviado PI, el control por retroalimentación de todos los estados y el control libre de modelo. Para poder desarrollar estos controladores, pues, primero fue necesario conocer el modelo del sistema. El modelo se compone del análisis dinámico de dos cuerpos, el automóvil y el remolque, y estos se estudian desde tres sistemas de referencia distintos que se identifican por subíndices. El subíndice 0 hace referencia al eje delantero del automóvil, el subíndice 1 al eje trasero del automóvil y el subíndice 2 al eje del remolque. En esta investigación se trabaja desde el eje trasero, por lo cual las ecuaciones que se muestran tienen el subíndice 1. La primera ecuación es la posición en el plano de X, la segunda ecuación la posición de Y en el plano, y la tercera ecuación es el ángulo de dirección. La cuarta ecuación, que es con la que se trabajará, es el ángulo de enganche entre el vehículo y el remolque. Y como podemos observar, estas ecuaciones utilizan la velocidad, la cual para un primer análisis se va a considerar como si fuera constante. También se tienen las distancias L1, L1-2 y L2, las cuales son la distancia entre el eje delantero y el eje trasero, distancia entre el eje trasero y el enganche, y la distancia entre el enganche y el eje del remolque, respectivamente. Estas distancias también se consideran como constantes porque se utilizará como setup del modelo una camioneta y un remolque que actualmente existen en el mercado. Entonces son medidas que ya se tienen bien. Entonces, para esta investigación se trabaja únicamente con el ángulo de enganche, la cual le corresponde la ecuación número 4. Es una ecuación independiente de las demás del sistema, entonces no hay ningún problema en utilizarla sola. Se linealiza esta ecuación porque se espera obtener un rango útil de movimiento lateral del remolque con respecto al vehículo. Se espera que este ángulo que se tenga sea pequeño, por lo cual se puede hacer las consideraciones de que el coseno de gama es aproximadamente 1, la tangente de delta de f es aproximadamente delta de f, donde delta de f es el ángulo de dirección del volante, y el seno de gama es aproximadamente gama. Las ecuaciones 5, 6 y 7 se sustituyen en la ecuación número 4 y con esta se obtiene la ecuación número 8. Como ya lo había mencionado, la velocidad y las distancias L1, L12 y L2 son constantes, entonces se renombran como A y B, como se muestra en las ocasiones 9 y 10, y estas ecuaciones se sustituyen en la ecuación número 8 y de esta forma se obtiene la ecuación número 11. Ahora se hace un cambio de dominio utilizando la transformada de Laplace para poder obtener la función de transferencia, en donde la salida que se quiere es el ángulo gama y la entrada es el ángulo de dirección del volante que es delta f. Se despeja y se obtiene la ecuación número 14. Esta ecuación número 14 es con la que se van a desarrollar los controladores. El primer controlador que se realiza es el control PI, entonces se utiliza la función de transferencia de un control PI, se hace el alazo abierto junto con la función de transferencia del sistema y se obtiene la ecuación número 16. De la ecuación número 16 se hace el lazo cerrado, que sería obtener la ecuación número 17. Con esta ecuación número 17 se obtiene la ecuación característica del sistema, que es la parte del denominador. Ahora se utiliza una técnica que es por asignación de polos, en donde se iguala término a término con un polinomio que se sabe que es estable. En este caso se selecciona como el polinomio S más 2 al cuadrado, igualando término a término y despejando las constantes de control KP y KI, se obtienen las ecuaciones 18 y 19. Para el siguiente controlador, que es el control por retroalimentación de todos los estados, se propone una señal de control la cual deriva del punto de equilibrio del sistema más una constante para suavizar la respuesta. Para poder sintonizar esta constante, se utiliza la función de transferencia, que es la número 14, y se cierra el lazo del sistema considerando que es un control por retroalimentación de todos los estados, y se obtiene la ecuación número 21. Nuevamente, se va a igualar término a término con un polinomio que se sabe que es estable, el cual seleccionamos como S más 2, y se despeja la constante para suavizar la respuesta, que es K, quedando de la manera como se muestra en la ecuación número 22. Finalmente, para el último controlador que se desarrolló, que es el control libre de modelo, en este tipo de controladores, pues no se utiliza el modelo del sistema, sino se considera que cualquier sistema se comporta como un sistema de primero o segundo orden entre cada periodo de muestreo, por lo cual, de manera general, se puede escribir como se muestra en la ecuación número 23. En este caso, se aproxima el sistema como si fuera un sistema de primer orden, y se utiliza un controlador PID, por lo cual, la ecuación de la señal de control es como se muestra en la ecuación número 24, en donde alfa es un parámetro constante no físico. Bien, en esta sección, se muestran los resultados obtenidos al simular cada controlador. En las siguientes gráficas, se muestra la respuesta al sistema al aplicar el control proporcional integral, y se puede observar en la gráfica superior izquierda las siguientes señales. De color rojo, se muestra la señal de entrada al controlador, la cual es, esta se retroalimenta en función del ángulo del hitch y de la maniobra. En color azul, se muestra la señal del control. En la esquina superior derecha, se muestra el ángulo del hitch y el ángulo del jackknife. Como se puede ver en el video, en la gráfica intermedia, se muestra el desplazamiento de los sistemas de referencia, en el cual la línea negra representa la longitud del automóvil, y la línea rosa, la longitud del trailer. Se puede observar que en ningún momento el ángulo del hitch sobrepasa el ángulo del jackknife, por lo cual, la maniobra realizada, la cual se aprecia, es llamada winding, en reversa. En la gráfica inferior, se muestra el desplazamiento del automóvil y el remolque, siendo sustituidos sus figuras por rectángulos, con las dimensiones del automóvil y el remolque, que mencionó mi compañera, que se utilizaron para este trabajo. Igual se realiza la misma maniobra, winding, y posterior a esto, se realiza el control de retroalimentación de todos los estados, en el cual se puede ver en las mismas gráficas, en las mismas gráficas, aquí se puede ver, en este control, es la respuesta al sistema al aplicar un control de retroalimentación de todos los estados. Igual, en la gráfica superior izquierda, se muestra la señal de control, hay de entrada al control en color rojo, y la señal de control en color azul. En la esquina superior derecha, se muestra el ángulo del hitch, y el ángulo del jackknife. En la gráfica intermedia, se muestra también el desplazamiento de los sistemas de referencia, y también se realiza la misma maniobra que en el control pasado, que es el winding. Y por último, en la gráfica inferior, se muestra el desplazamiento del automóvil y el remolque, también siendo sustituidas sus figuras por rectángulos con sus dimensiones. Se puede apreciar aquí en el video donde inicia, que es el punto color verde, y en donde termina la maniobra, que es aquí en el color azul. Se puede también observar que en ningún momento existe un contacto entre el remolque y el automóvil, ya que de existir un contacto, se detendría el movimiento de la maniobra. Y por último, se aplicó el control de libre de modelo, que es el siguiente video, en donde en la esquina superior izquierda, se muestran las mismas señales anteriores, que es la de color rojo, la entrada al controlador, y de color azul, la señal de control. En la esquina superior derecha, se muestra el ángulo del hitch, y el ángulo del jackknife. En la gráfica intermedia, se muestra el desplazamiento de los sistemas de referencia, y por último, en la gráfica inferior, se muestra el desplazamiento del automóvil, y el remolque, en reversa, haciendo la maniobra del winding. Igual, del mismo modo que en los controles anteriores, se evita en todo momento el contacto del remolque, con el vehículo, con lo cual se comprueba que los controladores funcionan correctamente. En esta parte, también de los resultados, se muestran los resultados obtenidos al simular el control en el software CARLA, el cual es un ambiente virtual para conducción, que se usa para hacer investigaciones en el manejo autónomo de carros, de automóviles, perdón, y lo interesante de este software CARLA, es que es de licencia de código abierto, y en nuestro caso, lo programamos en el lenguaje Python, que igual es de licencia de código abierto, por lo cual, no necesitas pagar nada, y, pues es gratuito. Como se puede ver en el video, del lado izquierdo, se presenta la simulación sin control, en el cual se realiza la maniobra winding, y al empezar a doblar la dirección del automóvil, el remolque, pues presenta un jackknife, por lo cual se detiene. Sin embargo, del lado derecho, se ve la simulación aplicando el control PI, en donde se ve que la maniobra winding se lleva correctamente. Ahí se ve cómo se realiza de forma satisfactoria. Y por último, para realizar la comparativa de resultados del performance de los controladores, se realizó un set de pruebas con las siguientes variaciones. Primero, se variaron tres tipos de maniobras, las cuales son un círculo, el múltiples giros, y el giro inesperado. Para cada maniobra se realizaron 18 simulaciones, esto con el objetivo de variar el ángulo de dirección, o ángulo del volante, de un grado a 86 grados, en incrementos de 5 grados. Así, todas estas simulaciones se realizaron también a distintas velocidades, que van de 1 metro sobre segundo a 3 metros sobre segundo, con incrementos de 0.5 metros sobre segundo. Después de realizar todas las simulaciones, se calculó el error cuadrático medio de cada una de ellas, entre la señal de referencia, o ángulo del volante, y el resultado obtenido, o ángulo del hitch. De esta forma, para cada controlador, se emplea un diagrama de caja y bigote, que agrupa los cálculos que se muestran a continuación. En este primer diagrama de caja y bigote, se muestra para cada tipo de controlador, a una velocidad de 1 metro sobre segundo, siendo el que menor rango tiene de error, el control libre de modelo, y el que mayor error presenta, es el control de retroalimentación de todos los estados. Sin embargo, si observamos sus valores atípicos, los cuales se podrían interpretar, como un contacto entre el remolque y el automóvil, en determinado ángulo, se puede observar que para el control libre de modelos, existe una mayor cantidad de contactos, o valores atípicos, mientras que para el control de retroalimentación, de todos los estados, existe una menor cantidad. Al aumentar la velocidad, a 1.5 metros sobre segundo, el comportamiento en el control libre de modelos, sigue siendo el menor en cuanto al error, y el mayor se presenta en el control de retroalimentación, de todos los estados. Al observar sus valores atípicos, siguen comportándose de la misma manera, habiendo un mayor número de contactos, entre el remolque y el automóvil, utilizando el libre de modelo, en comparación de retroalimentación, de todos los estados. El controlador PI, empezamos a ver que no varía, mucho al aumentar la velocidad. Mostramos ahora la comparación, a una velocidad de 2 metros sobre segundo, y obtenemos el mismo resultado, el control libre de modelo, presenta un rango menor en el error, y el control de retroalimentación, de todos los estados, presenta un mayor rango de error. El control PI, sigue sin variar mucho, y los valores atípicos, se siguen mostrando, una mayor cantidad, en el control libre de modelo, en comparación del control de retroalimentación, de todos los estados, y el control PI. Al aumentar la velocidad, se puede observar, que el rango del control, de retroalimentación, de todos los estados, empieza a disminuir, en comparación del control PI. Sin embargo, el control libre de modelo, presenta un menor error. Y los valores atípicos, siguen siendo, en mayor cantidad, para el controlador libre de modelo, y en menor cantidad, para el control de retroalimentación, de todos los estados. Por último, a la máxima velocidad, que simulamos, o 3 metros sobre segundo, pues se ve que el controlador libre de modelo, presenta un menor error, en comparación de los otros dos. El controlador PI, sigue sin variar mucho, su error, a velocidades bajas, o a velocidades altas. Y el, número de datos atípicos, sigue siendo mayor, en el control, del libre de modelos, y menor, en el control, de retroalimentación, de todos los estados. Por último, conclusiones, el error cuadrático medio, en todas las simulaciones, fue menor, a 0.4. Además, a velocidades más bajas, el control, por retroalimentación, de todos los estados, tiene un mayor error, el cual, se empieza a reducir, al aumentar la velocidad. Este control, presenta la menor cantidad, de datos atípicos, o, contactos, entre el remolque, y el vehículo. También, el control PI, tiene un mayor error, a velocidades altas. Por último, el control libre de modelo, es el que tiene, un menor error, tanto en velocidades bajas, como en velocidades altas. Sin embargo, es el que presenta, la mayor cantidad, de datos atípicos, en velocidades, bajas, como en velocidades altas. Y pues, con esto, se concluye, que, el controlador, que tal vez, más nos convendría utilizar, es el control, de retroalimentación, de todos los estados. El control libre de modelo, necesita un periodo, de muestreo, muy pequeño, en comparación, el cual no se utiliza, en el control, de retroalimentación, de todos los estados. Y, por último, antes de terminar, agradecemos la oportunidad, de presentar, este trabajo, en el, For International Conference, on Mathematical Modeling, y a todos los organizadores, y a la audiencia. Gracias por su atención. Muy bien, podemos pasar, a la sesión de preguntas, si es que hubiera alguna. Pueden formularla, ahí en la sección, que tienen de preguntas, y respuestas, o directamente, en la, sala de conversación, donde les parezca mejor. Bueno, mientras tanto, yo les puedo decir, que me pareció muy bien, la exposición, sobre todo, al principio, de cómo es el, su análisis, de control, me pareció bastante buena, la exposición. Sí, les felicito por ello. Gracias. Bueno, pues parece que no tenemos, este, preguntas, y bueno, infortunadamente, nada más me mandaron, una, una constancia, pero sí, me imagino que están las dos, pero sí, este, sí. Pero bueno, hacemos, ahora sí que entrega virtual, de esta, constancia, este, por su participación, en el, For International Conference, on Mathematical Modeling, en este caso, nada más es para, Sara Ophelia, aquí también hay un error, de, tipográfico, de, un, este, un lapsus, Clavis ahí, este, bueno, se corregirá, este, pero bueno, les, les agradecemos mucho su participación, de nuevo, y bueno, les invito también a que participen, en los demás, las demás sesiones que va a haber, en el congreso que restan, y sobre todo, en la plenaria final, de la doctora Marisol, sí, bueno, sin, sin más que agregar, este, pues, les despido, Iván, sí, muchas gracias, para la próxima, gracias, hasta luego.